No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, 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 no Ya te me daca ni te, ya te daca ni si tola Ya te daca ni si tola, te me to por tu y o Que me tómalo tu y no Vrádidas y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!